¡Vamos al collote de los nubles! ¡Venemos a nuestros amigos de Yo Si Amo y Pulgarcito! Y por supuesto, a nuestros servidores, carlos valientes de show, ya casi internacionales. ¡Venemos los mejores eventos acá en Chacorra! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los equipos que nos acompañan este día! ¡Vamos a los artistas que también van a entrar! ¡Me llaman que bárbaro! ¡Vamos a la chica de la metate! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¡O muy buenas madrugadas! ¡O no importa la hora que sea! ¡Muchísimas gracias por estar acá! ¡Bienvenidos a un video más de Yo Si Amo y Pulgarcito! este día nos encontramos en Chacurra hemos sido invitados por el amigo Juan Valle a cortar la carne de un pequeño cerdito pero esta vez no venimos solos hoy vino el chino y traemos también un amigo creador de contenido que está creciendo como la espuma del río Hacelguate señores su nombre es Rubi y sus aventuras y ahorita la vamos a presentar miren allá está ahorita giramos cámara y le vamos a mostrar algo de ella ahorita mismo así que con ansias entonces bienvenidos al canal de Yo se llame un poquito mi hermano como se siente por primera o segunda vez salir en cámara porque solo sale Rubi y usted caja y no sale esta día es su primera vez cuéntenos sus experiencias hasta el momento acá en Chacurra para comenzar este gracias a ella el amigo que nos ha regalado la oportunidad de venir a conocer este lindo lugar acá en Texistepeque nosotros somos canal de Rubi y sus aventuras le hacemos una atenta invitación a toda la comunidad que no nos conoce los invitamos que se puedan suscribir al canal que activen la campanita de notificaciones así como también hacemos una gran atenta invitación de que se suscriban al canal de Yo si amo a mi pulgarcito acá nuestro amigo tiene un contenido de muy buena calidad ahí en el canal de nuestro amigo pueden conocer caceríos, cantones, lugares completamente muy remoto que solo nuestro amigo ha tenido el valor de ir a grabar un video para mostrarle a toda nuestra comunidad que se encuentra lejos de nuestro país o que se encuentra fuera de Santa Ana y que meses anteriores por otras circunstancias no se podía conocer pero nuestro amigo a pesar de eso ha dado a conocer nuestro país de El Salvador y como canal nosotros conocemos muchos lugares porque vemos a nuestro amigo somos suscriptores de su canal y estamos agradecidos con nuestro amigo por todo su contenido que nos da a mostrar a todas las personas que antes no podíamos tener la oportunidad de conocer nuestro país de El Salvador un bello lugar nuestro país de El Salvador mi hermano pero fíjate que ya me hiciste creérmelo estamos aquí para hablar de ustedes ustedes son los crack ahorita acá no pero gracias por tus palabras la verdad que me conmueve y me incentiva a seguir pero también señores déjenme contarles y decirles que estos hombres y estas señoritas andan también en lugares de colonias que antes y a la fecha pues aún así es un poquito complicado andar y andar grabando y todo eso es un poquito complicado pero hoy vamos a llevar a Rubí a sus aventuras a disfrutar lo que es la corta de carne del cerdito aquí donde Juan Valle invitado y a que conozca alguna parte del sector de Chacurra no sé si van a querer ir a conocer la línea lo dejamos por otro video después quizás por otro día el clima está bastante feo el clima sí verdad ha llovido y las calles están puestos feas pues entonces yo solamente les quiero comentar ahí que por favor pasen a suscribirse al canal de Rubí y sus aventuras denle like suscríbanse comentenle que van de parte del pulgarcito y ahorita nos vamos a dirigir para aquel punto por allá miren porque ya está la fiesta nos hemos alejado un poco para evitar el copi pero allá está el mero pachangón por allá también anda el chino así que acompáñenos hoy al yo se llamo el pulgarcito y Rubí y sus aventuras a una nueva aventura ahí está ahí está así que vamos por esos bueno mil secretarios ya los tienen verdad sí correcto pero por favor comenten este video y queremos que este video de Rubí y sus aventuras que van a ir a verlo ahí en la descripción va a estar el canal de ellos como siempre y ahí que este video llegue por lo menos a cuántas vistas quieren que llegue va unas unas mil vistas mil vistas si este video llega a mil vistas señores vamos a volver a grabar con Rubí y sus aventuras en una aventura que ustedes ni se imaginan dónde vamos a ir pero ya lo tenemos planeado así que hoy vamos a darle con todo a la fiesta vámonos ahí está oh Rubí qué nos quiere decir cuéntanos yo ve que quería decirnos algo cuéntanos lo que quiera decir cómo se siente ahorita qué le ha parecido el lugar no sé invita a la comunidad ajá le invito a que se suscriba y están en youtube y en qué otras redes están en facebook ajá en instagram en instagram en tiktok y en todas aparecen como Rubí y sus aventuras en todas aparecen como Rubí sus aventuras va entonces sí vámonos para la fiesta Rubí eso vámonos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tal vez... tal vez estornuda, ¿verdad? Tal vez estornuda. ¿Te pongo mucho? Ven, te voy a dar yo. ¿Qué te pongo? ¿Te pongo mucho que hay en mi casa? ¡Claro que hay en mi casa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, si te pongo! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro que hay en mi casa! ¡No, no! ¡No, no! El día de hoy sería el avance de la nación del Día del Padre. Gracias a nuestro compañero Jorge Hernández. ¿Qué pasó? Gracias a nuestro compañero Jorge Hernández. Te parece que ya comiste su compo. En el coño, yo no pienso que no. Visitándonos desde Honduras. En agosto vamos a Honduras. Bueno, yo no voy a poder ir. Vamos al coño de Honduras. Vemos a nuestros amigos de Yo Si Amo, el Pulgarcito. Y por supuesto, su sentidor Carnavalito Show, ya casi internacional. Este grupo, aquí nos vamos a estar saludando. Buena vista de Salvador. ¡Salucita, señores! ¡Aquí el carter! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y negociamos casi por 15 minutos y yo quería la mitad no quería todo pero eso era una joda entonces llegamos a un acuerdo me dieron como unas dos libras prácticamente de pescas hasta un cangrejo desde ahí el chino feliz mamá no sabe que imita imita nos toca con esas cuestiones algunas palabras si éste a invitar a la comunidad que se suscriban al canal acá de nuestro amigo la verdad que es un verdadero crack acá en Santa Ana hemos tenido este día el gusto de poderle conocer este día pues improvisamos la verdad que llevamos un contenido bastante bonito esperamos que sea del agrado de toda nuestra comunidad así como también hacerle una gran atenta invitación a toda la gran comunidad salvadoreña y personas que se encuentran en el extranjero que se suscriban al canal de ruby sus aventuras ahí podrán encontrar contenido a nosotros andamos grabando vídeo por diferentes colonias barrios avenidas calles y lugares donde antes no se podía entrar antes de remes no se podía entrar y hoy en día gracias a esa administración que el gobierno central está teniendo en materia de seguridad hoy en día podemos entrar y podemos salir y dejarte esa invitación a todos nuestros amigos que activen la campanita de notificaciones que se suscriban al canal que es completamente gratis si quieres conocer diferentes lugares que antes no conocías porque no podías entrar te invitamos que te suscribas al canal de ruby sus aventuras y que tengan muchas bendiciones a toda nuestra comunidad salvadoreña y a toda nuestra comunidad internacional y bendiciones a nuestro amigo que la verdad que es un verdadero crack y este día pues hemos tenido el gusto de poder conocer y poder hacer contenido juntos mire usted lo tenía memorizado eso no para nada así que un saludo muy especial solamente ahí a elmer mejíbar hasta sonso coco que muy pronto vamos a estar llegando a su sonate y a él y nuestra máxima comentarista y a vete de la resta italia y a cisto interiano que nunca comenta pero siempre me mandamos saludos para chino ahí es ahí está saludos a todos de camones de santo del norte camones city como dijo zapatillo yo sacatillo decía salud 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 bueno viene la foto i'm walking alone streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is sticking but there's no time for weeks I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight